Maximo Squad, creo que este es uno de los vídeos más épicos y legendarios de mi canal Porque hemos vuelto a estar dentro de la Maximo Hemos visto absolutamente todas las cosas que quedan de nosotros en la primera casa Y lo más importante, hemos visto lo que hay dentro de la caseta del calvo Como sabéis, en el vlog de ayer el calvo nos atrapó en uno de sus túneles Con unos barrotes Y como veis, aquí falta una persona Así es, ha pasado una cosa con Natalia que vais a alucinar Que continúe la historia Maximo Squad, estamos en una situación súper crítica Como ya sabéis, en el vlog de ayer descubrimos exactamente dónde estaba la guarida del calvo Donde escondía a los niños y a Natalia Pero justo cuando íbamos a abrirla, apareció Natalia Seguimos el rastro perfecto al calvo y llegamos a un túnel súper grande y súper largo En el cual Guille se peleó con el calvo La verdad que no salió como esperaba porque me dio un golpe en la costilla Y de hecho aún me duele un montón Pero cuando se estaban peleando al calvo se le cayó una foto Y esa foto nos llevó a estas pedazos de alcantarillas que estáis viendo justamente Porque es que mirad dónde estábamos sentados No os hacéis la idea de lo mal que huele aquí dentro Claro, es que no se puede estar aquí Está lleno de arañas La cosa es que no podemos salir de aquí porque el calvo nos ha enterrado Ahí están las rejas que nos puso el calvo al meternos en este túnel Todo fue una trampa Sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos salir ahora? Hay dos opciones, o intentar reventar los barrotes que ha puesto el calvo o quedarnos aquí Lo peor de todo, chavales, es que por aquí no podemos salir Porque es que es un vaso de agua súper raro, tío Y lleva a otro túnel Y por ahí están los barrotes Por lo cual sí que es cierto que a lo mejor la opción más viable es ir a intentar reventar los barrotes A ver, yo sí que hasta acompaño, pero creo que no vamos a poder Chicos, yo seré el héroe del grupo y iré a intentar reventarlas Dios, chavales Venga, suerte, tío Hay un montonazo de bichos, pero bueno, Maximus4, yo esto lo estoy haciendo por vosotros Suscribiros al canal súper mega ultra importante y quedaros hasta el final del vídeo Porque vamos a descubrir absolutamente todo, 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 todo Ey, ¿cómo vas? Se ha inundado el túnel, chicos, se ha inundado el túnel Esa es la idea del calvo, seguro porque quiere ahogarnos No sé si voy a poder acercarme a los barrotes sin mojarme, eh Bueno, pues si te mojas el culo para suerte, tío Qué maldito asco, tío Vale, más o menos, más o menos, chavales, más o menos Vale, podemos avanzar aquí Vale, chicos, estoy por aquí al lado ya, eh Sí, ¿cómo vas? Es que solo veo la playa, tío, pero es que no hay nada ni nadie, tío Pues intenta reventar eso, va, tío, quiero salir de aquí Buah, no, no, imposible, chaval, imposible Están súper fuertes Tío, es que es imposible, tío, es imposible Es que están justamente fijados ahí ¿Qué pasa? Es el maldito Calvo, chicos ¿Dónde? ¿Qué? Calvo, déjanos salir de aquí, por favor, te daremos todo lo que sea Ha pasado un ratito ya, eh, ¿os parece chulo el túnel? No, no parece chulo Déjanos salir, por favor, Calvo, o sea, déjanos salir ¿Quieres salir? Sí Está difícil ahora, es que están bien ancladas Calvo, por favor, déjanos salir, te daremos todo lo que quieras, tío, todo Y yo no quiero nada, solo quiero, pues, que lo paséis un poco mal ¿Pero por qué? Bueno, pues, porque sois unos traidores Dile que te abra Calvo, pero no te hemos traicionado, nunca te hemos hecho algo Siempre te hemos tratado bien ¿Pero qué dices? ¿Pero tú te olvidas de que me dejasteis tirados en la otra casa? Que no te dejamos tirados, te fuiste tú con el perro Es el pasado, Calvo Yo de buenos devuelvo al perro Pero tendría que haber comido, si es que soy tú ¿Pero qué dices, Calvo? ¿Cómo te lo vas a comer? Pero, yo, Max ¿Quién te vas a comer? Loco Pero, no, no creo que me lo comiera Vale, chicos, ¿qué hacemos? Pues... No, 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 tengo un plan ¡Harta, venga! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡Hola! Me he llevado a la cámara ¿Cómo has estado, bro? Calvo, por favor, déjame salir, por favor, déjame salir, tío Déjame salir ¡Que me ha quemado la cámara, chavales! ¡Sí! ¡Harta entre barrotes! Soy el nuevo youtuber de España ¡Miradme, chavales! Buenas tardes, ¿qué? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Estoy aquí un poquito, hostia, qué oscuridad Chavales, se acaba de llevar la cámara Estoy grabando con el maldito móvil ¡Pero se acaba de llevar la cámara! ¡Hasta, ven aquí ya, tío! Vale, ¿sabéis que sin cámara no tenemos pruebas, no? ¡No tenemos pruebas de nada, chicos! ¡Venga, vale, cago en la leche! ¡Venga, coger esa maldita cámara! ¡No ha existido nunca, bro! Vale, ven aquí, ven aquí Vamos a pensar los cuatro, una maldita vez O sea, tenemos que salir de aquí Sea como sea, chavales Pero, ¿sabéis como sea? O sea, se acaba de llevar la maldita cámara Vale, que el calvo, por los túneles Siempre tiene una puerta trasera ¿Cómo una puerta trasera? Bueno, pues los túneles tienen entrada También tienen salida Vale, escúchame, ahí hay luz, bro Ahí hay luz ¿Vosotros pensáis que por ahí a lo mejor está la salida? Sí, sí Pero escúchame, necesitamos recuperar la cámara urgentemente Si no, no podemos denunciarlo Se lo estáis dando a la cabeza ¿Queréis ahí por ahí, de verdad? Sí, sí, sí Es que si no, chicos, no podemos denunciarlo a la policía Porque nadie nos creerá sin esa salvación O sea, la cámara es más importante De lo que vosotros os pensáis Es verdad, es verdad Pues salimos por ahí Sí, salimos ya Seguirme, 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 seguirme ¡Me caen la leche, tío! Es que es lo que hay, chicos Si me traicionas y me dejas tirado Como me dejaron tirado a mí en la cárcel Pues, ¿qué voy a hacer, chicos? Obviamente me tendré que vengar ¿O no? No estáis conmigo, ¿no, verdad? Esto da muchísimo asco prepararos, ¿eh, chavales? Sí, bueno, voy a intentar estar preparado Para estar ya, va, tía Se está haciendo más grande todo el rato Cada vez se está haciendo más grande, chicos Sí, pero yo soy muy grande, tío Chicos, vámonos, bro Sí, ¿qué hay? Bro, está la salida, bro Estamos en la calle Estamos en la calle Estamos en la calle, Natalia Estamos en la calle Sí, sí, quién volvió Pero estamos en la calle Estamos en la calle Vamos, Natalia, por favor, rápido Que también somos tontos, ¿eh? Rápido, rápido Ayúdale, ayúdale, guía Ayúdale, ayúdale Si no me equivoco Tengo la otra cámara en el coche Tenemos que recuperar la cámara Vamos, 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 por favor Dios, qué asco, tío Qué ascazo, bro Qué ascazo, pero ascazo Ascazo, de verdad No, por gente ¿Dónde está tu maldito coche, Guille? Aquí, aquí, aquí Está aquí, está aquí ¿Tenemos la otra cámara o no para grabar? Tenemos que grabarlo todo Vamos, por favor ¿Sabes? ¿Quién las tiene? ¿Quién tú con las llaves, eh? ¿Cómo no vas a tener las llaves? ¿Qué es que con las llaves del coche? ¿Pero qué dices aquí, eh? Si las tenía ¿Cómo no vas a tener las llaves de tu coche? Pues que no las tengo Se me habrá caído ahí, a lo mejor No me lo creo Como tengamos que volver ahí, bro No, bro Que yo lo único que tengo es el móvil de Natalia No me fastidies, tío, de verdad Uy, Guille, ves que eres ¡Motras, tonto! ¿Cómo es de perder las llaves de lo único que nos salvaba? No, porque he estado leyendo mensajes y esas cosas Algunos no me queréis Y pensáis que soy malo y esas cosas Y no, no soy malo porque quiera ser malo Soy malo porque me han hecho ser malo ¿Por qué? Chicos, en esta vida, si tú eres muy bueno Pues al final te acabas tomando el pelo A mí está difícil tomarme el pelo, eh Chicos Vamos, Guille, por favor, tío ¿Tú las tienes? ¿Tú las tienes? ¿Tú las tienes? ¿Qué? Porque voy a tener las llaves de tu coche Las tenemos, las tenemos Venga, abre, corre Antes de que se vaya el calvo por ahí rápido Vamos ¿En qué momento eres el susto de aquí? Vamos, 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 tío, vamos Aparta, tío Metámonos en el coche y ya Vale, va Tira, tira, tira Tira, va, pasa, Natalia Baja, pasa, va, va, va Vale, chicos, una vez con la cámara Tenemos que seguir súper rápido al calvo Muy lejos no se ha podido ir No, ¿qué hago? Tiramos para ahí con el coche Sí, tira, tira, tira Porque básicamente Básicamente Si conseguimos localizar la cámara Podemos espiar al calvo Y saber exactamente dónde tiran a los niños Porque en algún momento irá por los niños, ¿no? Es buena idea, es buena idea, tío Sí, es buena idea Escúchame, quiero que todo el mundo esté con los ojos bien abiertos Venga, abrí los ojos Vale, hacemos una cosa Me cago la leche Tú, Nati, mira, para ahí Tú, Guille, para ahí Para izquierda Tú, para allá Y yo, para ahí Vale, así estamos Me parece perfecto ¿Qué? 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 ¿Qué hay luz ahí? ¿Hay luz? ¡Ustras! ¡Ustras! ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? ¡Para, para, para Frente, frenta! Ahí está Es él ¿Cómo siente comer ratas y esas cosas? ¿Cómo se han escapado? ¿Cómo se han escapado? Maldito calvo Maldito calvo Ahí está ¡Vente, vente, vente, Guille! ¡Vente, Guille! ¡Vente, Guille! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Que se pira, Guille! ¡Vamos, Natalia! ¡Tú eres más rápido que yo! ¡Corre! ¡Te voy a matar! ¡Natalia, corre, por favor! ¡Que viene, Natalia! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, que viene, Natalia! ¡Sí, tú corre! ¡Qué miedo! Me acabo de reventar Pero vivo ¡Jope, no sabía que corría tanto esta tía! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Chicos, por favor, ayudarme! ¡Bro! Me acabo de abrir el pantalón entero Guille, ayúdame Bro, me acabo de reventar, bro Me acabo de reventar, bro ¡Toma, toma, toma! ¡Pilla! ¡Ah, bro! ¡Me he caído, bro! ¡Me he estampado, bro! ¡Me he estampado, bro! ¿Y el cargo de Natalia? No sé, se han ido corriendo para allá ¡No lo sé! ¿Corriendo para allá? No lo sé, vamos al coche, por favor Llévame al coche ¡Y Natalia, tío! ¡Dios! ¿Que se ha ido solo Natalia? No lo sé, no lo sé ¿Dónde se ha ido? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Vaya, nena, puente atrás! ¡Hostia, dios! ¡Dios! ¡Ay, mi rodilla, hermano! Vale, bueno, vamos a buscar a Natalia ¿Por dónde la vas a querer buscar? No lo sé, tío, no lo sé No lo sé, no lo sé Estoy con la cabeza saturada, tío ¡Ven aquí! ¡Que venga! ¡Ah! ¡Natalia! ¡Que vengo, Natalia! ¡Otra vez conmigo! ¡Vámonos para el túnel! ¡Para! ¡Para! Vale, escucha una cosa ¿Qué hacemos, tío? No sirve nada ahora que estemos aquí callados y rayados No sirve de absoluto abandonado No sé ¡Llamar a Natalia! 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 ¡Por aquí no tengo el móvil, tío! ¡Yo no tengo el móvil, tío! ¡Que pierdo todo! ¡Mira, ahí está, bro! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! Llamar a Natalia ¡Va, Natalia, va! Vale, da señal, da señal, da señal ¡Señal, Natalia! ¡Coge el maldito teléfono! ¡Ay, joder! Bueno, a lo mejor está corriendo y le cuesta sacar el móvil ¡Que iba a estar corriendo, Guillemé, por favor! ¡Natalia! ¡No! ¡Me llama al calvo, bro! ¡Me llama al calvo! ¡Al calvo, al calvo! ¡Me va a coger el calvo! ¡Sí, llama al calvo, bro! ¡Llamar a calvo! ¡No me lo va a coger! ¡No hableo nunca por teléfono con él! ¡Pues, por favor! Calvo, 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 calvo ¡No nos lo va a coger, bro! ¡No nos lo va a vacilar! ¡No nos lo va a coger, bro! ¡No nos lo va a coger, bro! ¡No nos lo va a coger, bro! ¡Me nos lo ha cogido! ¡Calvo! ¡Hola! ¡Calvo, ¿dónde estás? ¿Dónde? Pues aquí estoy ¿Dónde? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde? ¡Qué tío! Deja de vacilarnos, tío ¡Deja de vacilarnos, tío! ¡Hoy harta! Te duele la rodilla ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado que eres! ¿Dónde está Natalia? Pues yo, no lo sé ¿Cómo que no lo sabes? A lo mejor sí, a lo mejor no ¡Hostia, Natalia! ¡Camón! ¿Dónde está Natalia, Calvo? Puede que esté conmigo ¡No! ¿Por qué Natalia se va sola con él? ¡Calvo! ¿Estás con Natalia sí o no? Bueno, va ¿Por qué estáis vosotros, eh? Pero bueno, que está metido en otro túnel Que no vais a encontrar nunca No me lo creo No puede ser ¡Pero tú cuántos túneles tienes! Pues yo sé La localización de un montón Y un montón Un montón Es que me he dedicado a esto estos meses Escúchame, da igual, bro Da igual, bro Da igual, bro ¿Sabes qué? ¡Que te des por saco! Me cago en la leche, tío, bro Es que joder, bro ¡Aaah! No vas a poder hacer nada, chicos O sea, me lo he reo Es que es totalmente imposible, bro Escúchame Yo tengo el busca mi iPhone de Natalia Vale, pues Pues búscalo 100%, 100%, 100% Se ha ido corriendo con el móvil, ¿no? Sí, sí, se ha ido corriendo con el móvil Supongo, ¿no? Sí, porque tenía la linterna Desperta Ahí está Ahí está Buscado, tío, va No me lo creo, hermano No me lo creo, hermano No, 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 no Está donde Donde empieza el ¿Cómo se llama? El camino de las cañas ¿Qué? ¿Eso está ahí, no? No puede ser ¿Os acordáis del túnel ese que vimos? Diciendo que a lo mejor conectaba con la máximo 1 El del final del todo Sí, sí, sí Sé cuál dice Sí Sí, está avanzando por ahí, bro O sea, está avanzando por el medio del bosque Sí, chavales Este es el cartel donde empezamos el vídeo de ayer Es verdad, era aquí Vale Natalia 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 Fua, otra vez volviendo a este sitio, chavales Natalia Natalia Natalia, estás por aquí Somos nosotros Lo único que os voy a pedir, Maximo Squad Es que no olvidéis suscribiros acá Que es totalmente gratis ¿Te has fijado que siempre todos los sitios quedamos ahí alguna cosa del calvo, tío? Algún dibujo o cualquier cosa No sé, pero hay dibujos de absolutamente todo, tío Todo lleno de grafitis Eso es una característica de todos lados También me gustaría que dejaseis vuestro pedazo de like, Maximo Squad Porque es súper importante vuestro apoyo para nosotros ¿Hola? Hola Mira, sí, 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 bro Está el túnel Está el túnel ese ¿Qué es entrar ahí, tío? Está el túnel ese Está el túnel ese, bro Yo te lo he dicho Que estarán justamente ahí, bro Pues, ¿verdad tú? ¿Cómo no se parezca alguien aquí? Qué locura, bro No No Es el móvil de Natalia, bro Es el móvil de Natalia, bro Es el móvil Píllalo, 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 píllalo ¿Está grabando? No me lo puedo llegar a creer ¿Qué está grabando? Vete para atrás, hombre Vete para atrás ¿Qué hay? Corta la grabación Está todo el rato el móvil parado Sí, no sé de nada Pero todo, todo, todo el rato O sea, es que parece que me está enfocando aquí Pero ¿por qué el calvo deja esto así grabando? Yo que sea mejor la dejo a Natalia A propósito Aquí hay otro clip No me lo creo El calvo forzando a Natalia Oye, ¿se ha logrado? Sí, 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 sí Estaba con el maldito teléfono de Natalia Está cogiendo del maldito cuello Deja el móvil ahí No puede ser No puede ser Y la está metiendo ahí, bro La está metiendo ahí, bro Sí, 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 sí Mira, mira, mira cómo entran, bro O sea, mira cómo entran Mira, mira, mira O sea, mira cómo mete a Natalia Dentro del maldito F***ing túnel Escucha una cosa, vale No es tan malo O sea, es bueno que hayamos encontrado el móvil A ver, chicos ¿Vosotros os atrevéis a meter ahí o no? A ver, yo sí Pero es que también estoy pensando A ver si el calvo ha dejado eso ahí Mejor esperar que cogíamos el móvil Y nos hacía una trampa Es que es lo que te iba a decir Puede ser una trampa No, pero que me da igual, tío Que Natalia está ahí dentro Ahora ya estamos aquí Vamos a entrar Buah, chavales Esto es muy turbio Buah, tío Nos vamos a torcer el tobillo Está lleno de piedras esto Otro maldito túnel, chavales Otro maldito túnel Tío, se sabe todos los túneles De todos los sitios Natalia Que somos Arta, Franela y Guille ¿Estás por aquí? Márcame, chavales Otro maldito túnel Buah, bro Es que no me quiero asomar, bro Es que no me quiero asomar Ni de congo Tío, pues es lo que te va a tocar, eh Pero, ¿por qué siempre me tengo que asomar yo? ¿Qué quieres? Que me asome yo, tío Está ahí tu novia No la mía Asómate, bro Asómate tú, tío Siempre soy yo Joder, tío Me cago en la leche Está lleno de arañas Vale 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 Cuidado ¿Qué hay, bro? Buah, bro Esto se queda mal rollo ¿Cómo te ha mal rollo? ¿Qué dices? Es como... Estábamos... Antes, tío Encerrados Pero más grande ¿Qué dices que lleve? Que sí No 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? No, esto es un aire de olla ya, eh ¿Qué es esto, bro? Esto es una maldita aire de olla ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? No Qué mal es que hacemos Real Vale, chavales A ver Vamos a acercarnos Hola 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 Natalia Hola, Natalia ¿Algo? Vale, chavales Tenemos que tomar una discepción ¿Meternos ahí o no? Venga, va Sí Yo sí, va Me meteré yo el primero Yo te sigo O sea, no sé dónde lleva Pero creo que sube, eh O sea, creo que está subiendo, eh ¿Cómo que está subiendo? Pues no lo sé Como que el túnel sube O sea, la única cosa que me preocupa Es que pisemos algo Y se vaya para abajo ¿Sabéis? Todo el cemento A mí lo que me preocupa Es que se abra el agua O lo que sea Y nos ahoguemos aquí dentro Vale, el agua no se va a abrir Pero este cemento Sí que es verdad Buah Que bro, está subiendo para arriba esto, eh Sí Todo subiendo Vale, chavales Es que mirad Está subiendo todo el rato No, bro Es, es... ¡Oh! ¿Súper largo, no? Sí, bro O sea, no es que sea súper largo, bro Es medio... Bro Es que no tengo más luz para poner Pero mirad O sea No sé si estáis viendo Pero es que... No para, bro No para Veniros Es que, bro, mirad Mirad Son... Es medio infinito, chaval O sea, pero es medio infinito, medio infinito, bro Aquí hay un agujero ¿Cuál no? ¿Qué? Bro ¿Qué ves? Encima de este túnel hay otro ¿Qué? ¿Qué? Sí, bro Vale, creo que deberíamos de irnos de aquí Porque no puede tirar agua desde ahí Que nos inunde esto Vale, yo lo que haría es Vamos a avanzar Y vamos a... No sé Tampoco le veo mucho el sentido A estar todo el rato grabando Porque se me va a acabar la batería de la cámara Y vamos a tener serios problemas Ya verás Sigamos avanzando Voy a frenar de grabar Y ahora os informo Seguimos por ese maldito, dichoso túnel Que nos llevó muy, pero que muy, muy lejos Pero paramos Y volvimos Porque nos llegó este audio de Unai Ahora tengo un montón de miedo Es que todo es el máximo 1 Y es que los túneles estos del calvo Es que me dan un montón de miedo Y tenéis que acceder por la parte de abajo de los túneles Pero 100% Ya, ya, rápido, por favor Por lo cual salimos rápidamente de ese túnel Porque pensábamos que nos iba a llevar a una trampa A otra trampa, de hecho Y como Unai nos había dicho que estaban en la máximo 1 Salimos del túnel súper rápido Y nos dirigimos hacia allí Vale, chavales, acabamos de llegar Pero no sé por qué me da Que aquí hay gente ahora mismo viviendo, chicos Bro, bro, ¿crees que hay gente viviendo, no? Yo creo que sí, tío Y no nos van a abrir ahora hasta ahora Que para que veáis, eh Domingo 2, junio, las 3.05 O sea, esto es 100% real Para que veáis que grabamos los vídeos Y los subimos todos el mismo día Escúchame, si picamos, bro Y a ver si nos pueden dejar abrir o algo, tío Hacemos una cosa Vemos por la mañana y ya está, tío No vamos a picar a las 3 de la mañana Escúchame, escúchame Unai acaba de decir que están aquí Ya, ya lo sé Tenemos que informar a los propietarios lo que está pasando Ya lo sé, pero que no nos van a abrir ahora, tío Están durmiendo Hermano Bro, se van a cabrear Me da igual Bro No Vamos a ver si realmente hay alguien aquí o no Es que, escúchame Puede ser una pirada, bro Pero nos podemos colar, eh A la caseta No, tío ¿Qué dices, tío? Si te está yendo a cabeza Venimos por la mañana, bro Aún va a venir la policía Y nos va a detener a nosotros Yo creo que sería clave Venir mañana por la mañana Encima mañana viene NACAR Así que podemos ser uno más Es que no contesta nadie, chavales Si no, nos podemos colar Porque básicamente va a saltar la alarma Y es que va a venir la policía Y como le explicamos a la policía Todo lo que está pasando Ya está, va, bro, vámonos Yo me voy de aquí Joder, macho Al día siguiente rápidamente Yo y Franera llamamos al dueño de la Máximo 1 Y esto fue lo que nos dijo Llamar propietario Máximo 1 Vale, chavales Estamos llamando justamente a la persona Que tiene ahora mismo la Máximo 1 Se llama Paco, ¿vale? A ver si me lo coge Por favor, que me lo coja Por favor Por favor, por favor Hombre, Paco, ¿qué tal? Pues súper bien, Paco Súper bien ¿Todo bien por la casa o qué? Bueno, aquí mira Junto me pilla Recogiendo un poquito el jardín Porque estábamos recogiendo Una de las casetas que tenéis ahí En el jardín A la hora de la visita Ah, sí, sí La de madera ¿Todavía no la habéis quitado? No, mira Es que Nos busco el área Y hemos puesto el área Y estamos limpiando todo, ¿sabes? Es decir Que la casa Por así decirlo Siguen algunas Que otras cosas nuestras Bueno, a veces Sí Tampoco me apusen De poder Un poquito este miedo Por aquí Vale, me acabo de silenciar Franea Que quedan cosas nuestras Aún después de dos años Lo que le iba a preguntar Señor Paco Mira Ya que está justamente usted Ahí No sé si Podríamos ir a Bueno A visitar la casa Y tal, ¿sabes? Que estamos grabando justo Un vídeo De visitando todas las casas Donde hemos estado Y nos falta esta Nada Si nos podríamos acercarnos No te robarías mucho Es 10 minutos Si estás por la casa ahora ¿Ahora? Sí Bueno, me pillas con Y no queda Una cosita de la caseta Y no, pero No sé si No te lo he quitado Vale, vale, vale Pues muchas gracias Ahí estaremos en 10 minutos ¿Vale? Y iré con Iré con una cara ¿Vale? Vale No, no puede llegar Chicos Podemos ir a la máximo Uno Vamos De verdad O sea Qué contento me acaba de poner Cuando me ha dicho Que nos deja ir Vale La cosa es que Iré solamente con Nacar Para no llamar la atención ¿Sabes? Tampoco podemos ir Todos, todos, todos Porque si no Llamaríamos muchísimo La atención ¿Sabes? Bueno Ya, pero grabarlo todo ¿Eh, bro? Sí Vamos a grabarlo todo Y sobre todo Lo que no vamos a hacer Es estar todo el rato En la caseta del cargo ¿Sabes? Sino que vamos a ver toda la casa Para, bueno Para que el señor No diga Ostras Estos han venido A hacer cosas raras Y tal, ¿vale? O sea Hay que disimularlo un poco ¡Máximo squad! ¡Nos vamos a la máxima uno! ¡Y máximo squad! Pues por... Tía, tío He mirado el sol, tío Y estornudado El caso es que hemos montado El caso es que hemos montado A la antigua ¡Máximo squad! Justamente por aquí Vamos a primero entrar A la habitación gaming Y después nos iríamos A la otra habitación A ver cómo están Buah 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 ¡Dios mío! Es que mi cara es absolutamente Cuanto es como Volvír, tío Si aquí estaba la máquina de gancho, el sofá, ahí es donde yo tenía absolutamente todas las mesas ¡Joder cuánto tiempo ha pasado! Pero bueno, este lobo, se tiene que ir desde aquí Ahora lo que realmente me importa es quitar el otro Que realmente es el que más significaba que está en la otra habitación Bueno, ya lo sabéis absolutamente todos Aunque bueno, este es bastante, bastante difícil de quitar justamente, pero... Me da mucha pena, la verdad ¡Logo fuera! Y vamos a ver cómo está la otra habitación ¡Dios, si miras mi habitación! Todavía tiene el logo opuesto, pero está ya caído ¡Buah, qué buenos recuerdos! Nada más de llorar, pero... no... Es lo que hay... y ya está ¡Así que vamos a poner calmao! Y entramos a la zona más legendaria de absolutamente toda la casa Solo meto una ventana, mi señoría está haciendo ruidos súper raros, ¿eh? Dentro de la caseta veo algo dentro Yo solamente veo maderas ¿Crees que deberíamos de ir a hablar con él? Sí, hay que entrar dentro y ya ¿Hola? ¿Calvo? Sí, por la ventana ahí te abro, espera, espera, espera ¿Calvo? 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 ¡Corre, corre! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué haces? ¡Hola, hola, hola! ¡Calvo! ¡Hola, hola, hola! Calvo, escúchame aquí, queremos ver lo que hay dentro de la caseta No puedes ver nada de lo que hay dentro, está en reforma ¿Cómo que han...? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Calvo! Un cabreado, ¿eh? Calvo, escúchame, pero si se está rompiendo la caseta, ¡cachos! ¡Eh! ¡Me la destrozaron! ¡Eh! 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 Salid de aquí, ya, hombre, pesado, que son los pesados, tío! ¡Mira, mira, mira elientado, tío, me ha dado con un palo de madera, tío! ¡Calvo, a ver, hemos venido en Son de Paz simplemente a preguntarte qué es lo que hay dentro de tu caseta! Bueno, ¿qué, vosotros no tenéis otra casa ya? ¡Os habíamos ido! ¡Pues! ¿Cómo la has abierto? ¡Eh! ¿Está abierta? ¿Cómo? Bueno, Calvo, vente conmigo, que te tengo que enseñar un par de cositas justamente detrás, que me han parecido bastante curiosas, ¿vale? ¿Qué te parece curioso de la caseta? Bueno... ¡Es que Nakar se está vendiendo! ¡Corre, Nakar! ¡Corre, Nakar! ¡Corre, Nakar! ¡Corre, Nakar! ¡Oye, Nakar! ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¡Ábreme! ¡Ábreme, por favor! Ya no sabes de ahí, Nakar. ¡Las cagadas! ¡Las cagadas, Nakar! ¿De dónde vas tú? Bueno, Calvo, que... No grabes. ¿Por qué no puedo grabar? No grabes, ahora mismo... ¡Johnny, cójalo! ¡Johnny! ¿Qué pasa? ¿Quién es Johnny? No hay nada, no hay nadie, es Johnny. ¿Nakar, qué hay dentro? ¡Ya da mucho asco! ¡Johnny, está dentro! ¿Pero quién es Johnny? ¿Y por qué da mucho asco? No... No sé, bro. Hay como todas las abandonadas, tío. ¡Tranquilo! Calvo, ¿qué hay dentro, tío? No lo sé, pero Nakar no va a salir de ahí. ¡Acabo de ver lo que hay! ¡Corre, Nakar! Vale, hemos visto algo, ¿eh? Le he visto todo, le he visto todo. Literalmente hay como un montón de cartones, hay como un túnel que está tapado con un montón de cajas y está abandonada, Calvo. Ahí tienes solo basura. Claro, pues ya no estoy aquí casi. Solo vengo de vez en cuando. ¿Cómo la voy a tener bien? Está abandonada, tío. Está reventada por dentro. De hecho, tiene agujeros, tío. Queremos ver lo que hay dentro. ¿Nos dejas o no nos dejas? No, 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 no. Lo siento mucho, ya lo he visto. Que os explique lo... Que os explique... ¿Quién es Johnny? ¡Johnny es mi amigo, mucho amigo, amigo! ¡Venga, tío! ¡Johnny! No había nadie, tío. Qué locura lo que hay que ver ahí dentro. Había un montón de cosas nuestras. Había una GoPro, había una cámara que tenía yo, había balones, había ropa nuestra que nos faltaba, que se ve que el calvo la robaba. Había, yo qué sé, había como un túnel, tío, en plan una tapa llena de cartón, como un túnel, ¿sabes? Y estaba todo abandonado y reventado. Y si simplemente dejamos que pase el tiempo, esperamos a que el calvo salga de la caseta y cuando salga... ¡Pum!